¿De qué presumes si no te queda bien? Si ya perdiste el orgullo, ¿ahora qué puedes perder? ¿Por qué pretendes borrar lo que fue ayer? Cuando te creías la reina y tenías todo a tus pies Ahora no vengas siendo la gran mujer Porque aunque vista de seda, mona siempre ha de ser Por pretensiosa ahora mírate cómo andas Por pretender lo que no podías tener La vanidad y orgullo no deja nada ¿De qué le sirve ser más que otra mujer? Si en este mundo ninguno somos nada Si Dios a todas hizo por iguales también Ya andas diciendo que ahora quieres volver al pueblo Donde una vez vivió sus mejores años Pues le dijeron que el gran amor aquel que dejó el día que se fue Otro amor había encontrado Porque resulta que el doctorcito aquel que hizo lo que pudo También la había dejado Por pretensiosa ahora mírate cómo andas Por pretender lo que no podías tener La vanidad y orgullo no deja nada ¿De qué le sirve ser más que otra mujer? Si en este mundo ninguno somos nada Si Dios a todas hizo por iguales también Pero ya es tarde y lamentos para que hoy Hoy ya te tocó perder y buscar otro destino De los errores también vas a aprender Que el dinero y el placer quitan todo lo bonito Ahora recoja lo que sembraste ayer Cuando eras la gran mujer que todo lo habías tenido Hoy que los años te empiezan a vencer Espero que esta lección muy bien la hayas aprendido Por pretensiosa ahora mírate cómo andas Por pretender lo que no podías tener La vanidad y orgullo no deja nada ¿De qué le sirve ser más que otra mujer? Si en este mundo ninguno somos nada Si Dios a todas hizo por iguales también Si en este mundo ninguno somos nada Si Dios a todas hizo por iguales también